Muy bien, y esta semana un equipo de Domingo al Día ha visitado un paraíso en la tierra. Una región llena de vida, de encanto, de color y de calor, además de sabor. Estamos hablando de la región San Martín. Paola González nos trae un poquito de esta maravilla en la tierra. Es un paraíso anclado en el Perú, llamado San Martín. ¡Bienvenidos hasta la foto, Domingo al Día! ¡Bienvenidos a Domingo al Día! Domingo al Día recorrió una de las regiones más visitadas por turistas nacionales y extranjeros. Un territorio rico en recursos naturales, hermosos paisajes, botajes deliciosos y gente alegre. ¡Así que bienvenidos a la selva! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Una hora y veinte minutos nos tomó llegar en avión a Tarapoto, que nos recibió con un clima cálido y soleado. La primera parada fue en un lodge instalado en medio de la selva, pero con todas las comodidades para pasar unas vacaciones inolvidables. Hemos llegado al kilómetro veintisiete punto nueve de la carretera de Tarapoto a Yurimahuas. Hay un rico calor a treinta grados de temperatura. Vamos a Bosque Guardián Lodge. ¡Síganme! Rodeados de verdor, este es el lugar ideal para descansar en un espacio cómodo y naturalista. Esta propuesta incluye a los lugareños en los proyectos de desarrollo económico y reforestación de su territorio. Nosotros nos dedicamos a la crianza de un tipo de abeja, una especie que se llama la ramiche. Esta abeja es muy chiquita y lo particular de ella es que no tiene aguijón, por lo tanto no pica. Así que nos podemos acercar sin inconveniente alguno. Crían abejas y producen miel, que por cierto tiene diversos beneficios. También han desarrollado la siembra de cacao y el reciclaje de papel. Todo combinado con el hotel que tiene cómodos búngalos con una impresionante vista a la montaña. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Mira la vista! Después de un breve reposo, la aventura esperaba por nosotros. ¿Qué tal, Rosy? Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a las cataratas de Aguashiacu. Tenemos una impresionante caída de 40 metros más o menos y la profundidad de donde pueden bañarse las personas es de 3 metros y medio. Rosyta, vamos para allá. Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. Con el corazón acelerado, llegamos a una de las 86 cataratas que tiene la región San Martín. Bella expresión de la naturaleza que los turistas disfrutan a sus anchas. Domingo al día llegó hasta la catarata de Aguashiacu, una reserva natural en pleno Tarapoto. ¡Acompáñenme! ¡Guau! Se pasa riquísimo. Es muy lindo, caluroso, un clima templado, un desagradable y siempre, siempre la vida y la gente es muy, muy amable. Hemos llegado a la provincia de Rioja, al distrito de Pósic y estamos en el Cacerío Santa Elena para conocer una hermosa reserva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? La Reserva Ecológica Santa Elena es protegida por los pobladores, una comunidad que convive armónicamente con la naturaleza y que preside Don José. ¡Ay, un monito, monito, monito! ¡Míralo, míralo! Es un pichica. ¡Pichica! ¡Mira ahí está! Ahorita viene y salta. ¡Pichica, pichica, pichica! ¡Hola! Esta es una de las especies que hay aquí. Hay, exacto, sí, es un pichiquito que está ya aquí acostumbrado. Está libre para que vaya a la reserva, pero no quiere ir. Enrumbamos en un bote por los manglares de Santa Elena. Un paraíso real ante nuestros ojos. Vamos a llamar al mono machín negro. ¿Qué tal le están pasando? Muy bien. Lindo, lindo. A mí me encanta. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Toda, toda la amabilidad de la gente. La región San Martín también es rica en café. Una de las actividades que han tomado fuerza en los últimos años. Por eso visitamos Marona. Maola, bienvenida acá al fondo. Sí, señor Santos Luis H. Jiménez, vivo acá en la localidad de Marona, en la provincia de Moyobamba. Bienvenida acá a mi fondo, Niño Jesús. Y esto es toda la producción que va a salir para cuándo. Para enero salen de acá. Enero empieza la campaña y termina el mes de abril, mayo. Sembrados con amor y cultivados con esfuerzo, el cafetal de Don Santos ha ido creciendo y generando mejores ingresos para su familia. Estos granos van de acá directo a una despulpadora. Acá el ingeniero, el fortachón, te va a mostrar cómo. Con esto hacemos el proceso de los cafés y con esto hacemos los abonos orgánicos a través de la descomposición. Esto es lo que se queda para el café. Exactamente. Este musílago tiene que fermentarse para después lavarlo y sacar. Este es el café oro verde. Se saca todas las cáscaras de acá y así se exporta. Después viene el tema del tostado. Todo esto es un sistema solar fotovoltaico. Nosotros como gobierno regional hemos promovido el uso de fuentes energéticas renovables con aplicación a los procesos productivos. ¿Y esto qué permite? Hacer el riego a una hectárea de terreno de café. Vamos a hacer un brindis por el café de Marona. Salud por Moyobamba. La riqueza de la región se percibe en la alegría de su gente, en sus pistas asfaltadas y en la prosperidad de sus negocios. San Martín ocupa el primer lugar en la producción de cacao, de café, de arroz, de plátano, de sachainchi, de palma aceitera, de maíz amarillo. Y solamente tenemos 15% del territorio destinado a actividades productivas. El resto son zonas de conservación que todos tratamos de mantenerlo. Para el presidente regional de San Martín, esta prosperidad es el mejor capital para promover el turismo, que no solo busca atraer al nacional, también al extranjero. Caída la noche, volvimos a Tarapoto para conocer los bares y discotecas. Aquí la diversión está asegurada todos los días. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Súper increíble! ¡Les recomiendo! ¡Gracias, Mariano! ¡Eso! Y en nuestro último día visitamos el Sauce. Acá vamos a visitar lo que es al distrito de Sauce, donde se encuentra la Laguna Azul. Acá tenemos mi grupito. ¿Cómo se llama, grupo? ¡Agüita del Canto! ¡Puede ser! He quedado encantada, estoy maravillada con toda esta hermosura. Venimos desde New Jersey. ¡Ah, sí! ¡Estados Unidos! Sí, de acá nos vamos a... ¿Quién trajo a quién? ¿Quién trajo a quién? ¿Quién trajo a quién? ¿Quién trajo a los dos? Sí, vieron los dos, Estados Unidos. Antes hacemos una parada en el Mirador del Cóndor, donde entusiastas turistas buscan tomarse la mejor foto. De Lima. ¡De Lima! Sí, hemos venido acá. ¿Qué está pasando? ¡Venga por acá! ¡Hermoso, hermoso! Lo estamos pasando bien bonito. Venimos por las mejores de mi hija, su cumpleaños de 15 años que cumple. ¿Qué ha sido tu sueño? Sí, es una emoción estar en este bello lugar. Estoy muy emocionada, la verdad. ¿Estás con toda tu mancha aquí? Sí, estoy con mis mejores amigas. ¿Es tu despedida? Mi despedida. ¿Por qué has elegido este lugar? En realidad ha sido una sorpresa de mis amigas, pero estamos súper felices porque nos encanta mucho la naturaleza, todo verde, el sol. Luego enrumbamos a las pozas de Don Grimaldo. Bueno, cuénteme, ¿esto es un tratamiento de belleza? Sí, para la piel, para regenerar. ¿Así le han dicho? Así nos han dicho. Ah, ya, ok. ¿Con quién vino? A ver, cuénteme. Bueno, venimos toda la familia, mi mamá, mi esposo, mi cuñada, por el cumpleaños de mi cuñe. ¡Vamos! Para cerrar la visita al Sauce, nos dirigimos hacia la hermosa Laguna Azul. Desde el Fundo Torres parten todas las embarcaciones que nos ofrecen diversión y adrenalina. Empezamos con la moto acuática. En pareja, con amigos o familia, esta paradisiaca laguna es apta para todos los gustos. Pero queríamos más emoción y decidimos deslizarnos por el canopy. ¡Dios mío! Se van a ir felices con la hospitalidad de San Martín, así que los esperamos con los brazos abiertos a todos. Tierra llena de encanto que enamora a quien la visita. La región San Martín es sin duda un paraíso terrenal que atrae con sus paisajes, su gente y sus potajes. Un destino peruano que todos debemos conocer. ¡Suscríbete al canal!